hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de planeta fríctico podéis ver en título y miniatura que hoy vuelve Shintaro Kago a planeta fríctico no esperábamos hacer este vídeo porque teníamos pues bueno planeadas otras cosas en la programación pero nos ha llegado esta novedad de monstruos este primer volumen de cuatro y pues bueno después de haberlo leído hemos dicho oye vamos a comentar esto porque no sabemos si mucha gente se va a meter en este ciudad parásito o no y bueno vamos a hacer una reseña para que la gente sepa cómo abre esta historia insisto que constará de cuatro tomos nosotros hoy hacemos esta vídeo reseña del primer tomo no sabemos si vamos a continuar o nos esperaremos ya a que estén los cuatro tomos y hacer un vídeo todo del tirón pero sobre todo lo hacemos porque después de haberlo leído y ser neófitos en lo que es la obra de Shintaro Kago entendemos que muchas personas pueden estar en la misma tesitura que nosotros por eso hoy hacemos esta vídeo reseña de pues bueno un nuevo cómic de Shintaro Kago que como digo llega de la mano de monstruos así que no me enrollo más vamos allá con la reseña de Ciudad Parásito aquí lo tenéis es un tamaño a 5 pues bueno se acerca bastante a lo que es un tomo habitual de manga 148 por 210 insisto un tamaño a 5 rústica con solapas 196 páginas a 22 euros Shintaro Kago nosotros como hemos dicho en la intro del vídeo pues bueno somos neófitos de su obra lo único que hemos leído y que hemos reseñado en Planeta Frítico ha sido el palacio infinito que os dejamos por aquí la reseña de ese de ese manga que de hecho nos encantó y ha sido el motivo por el cual hemos querido entrar aquí bueno de entrada os tenemos que decir que si habéis leído el palacio infinito aquí vais a encontrar una cosa totalmente diferente el tono me atrevería a decir que es pues bueno está un poquito más pasado de vueltas no ahí está es una ida de olla un poquito más bestia y aquí sí quizá nos acercamos más a ese concepto al que le di vueltas en esa reseña del palacio infinito que es el eroguro no esos temas tabú esa violencia explícita ese sexo explícito en fin esos temas vamos a decir delicados y que en este cómic incluso llegan a dar un poco de asco porque estamos hablando también de pues bueno lo dice el título parásitos esto tendrá mucho que ver pues bueno con cosas que vamos a decir que que se mueven y bueno creo que se acerca más a lo que puede ser la esencia de sintaro cago no hace mucho vi una micro reña de javier marquina que hablaba precisamente del palacio infinito y sí que es cierto que él como seguidor de cago que como lo dice él en el en el propio vídeo pues el palacio infinito daba la sensación de que le quedaba o le daba la sensación de que era un poquito descafeinado que era un sintaro cago un poco que ya era como que no digo que esté de vueltas pero que se alejaba un poco de lo que había presentado con anterioridad claro después de leer ciudad parásito entiendo esas palabras porque esto sí va un paso más allá cuando yo leí el palacio infinito yo esperaba que la sensación que me tenía que generar era más parecida a lo que me ha producido este ciudad parásito también es cierto que a nivel de trama este ciudad parásito es un poquito más complicado hay una trama principal que os contaré ahora que tiene un toque podríamos decir de investigación policial pero luego tiene tramas que se van a lo místico a lo filosófico y que en algunos momentos si no se lee con atención puede generar dudas o puede incluso generar incomprensión yo lo he leído poco a poco creo que se entiende todo bien pero que leído en una segunda lectura se pilla muchísimo mejor bueno lo primero que me gustaría destacar es que la edición llama pues mucho la atención este os diré hasta que es muy alegre para lo que luego nos presenta bueno este lomo con esta con este azul pues clarito con con cuadritos con el número uno que contrasta con con el amarillo y el negro que lo que hacen es llamar la atención y luego una portada pues con esta cara de esta chica como que está en muchos trozos con esta especie de adn por 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 la parte de por la parte inferior y luego pues una contraportada en general bastante chula donde podemos ver pues algunas de las cosas que nos vamos a encontrar en este ciudad parásito bueno qué es lo que nos vamos a encontrar aquí yo voy a intentar explicarle lo mejor posible para que sea lo más fácil de entender posible tenemos una ciudad esta ciudad nace crece muere llega al apocalipsis y vuelve a empezar es como que todo el rato es un círculo vicioso que no acaba nunca las personas nacen crecen mueren y se reencarnan se reencarnan en otra persona no se reencarnan en otro en otra cosa puede que les toque reencarnarse en un coche o se reencarnan en un mueble o se reencarnan en otra persona el objetivo de estas reencarnaciones es ir pues bueno al menos al objetivo es alcanzar una especie de de nirvana el objetivo de estas reencarnaciones es llegar a la iluminación que como se cuenta en la historia y cuando uno llega a la iluminación se dice que es un niorai cuando uno consigue esto olvida ya ese círculo de la de la reencarnación entonces digamos que la gente vive por así decirlo para ir acumulando unos puntos que se llaman puntos haramichu que cuantos más puntos tienes más cerca estás de esa iluminación para llegar a ser un niorai cómo puedes conseguir estos puntos pues bueno hay una serie de acciones que tú puedes hacer en tu vida que cuando las haces te van dando puntos claro aquí entra un concepto filosófico que a mí me ha recordado en cierta manera voy a dejar el cómic aquí que me recuerda en cierta manera al concepto platónico de de idea no digamos que por un lado está el objeto en sí es decir el alma la esencia de las cosas y esa esencia es la que en cada reencarnación va entrando en un cuerpo o va entrando en otro ese ese objeto en sí esa esencia es la que va acumulando los puntos haramichu y esa esencia en sí es la que luego llegará como digo a niorai esto es quizá al principio complicado de entender porque sí que es cierto que sin claro que hago es como que de repente va metiendo cada vez más y más y más conceptos y es como que hay un momento que dice espérate que me estoy perdiendo además los nombres no son precisamente fáciles pero hay que quedarse con eso que uno es como una esencia que es ese objeto en sí que va acumulando una serie de puntos y el objetivo es conseguir los máximos puntos posibles para poder llegar a esa iluminación a esa especie de nirvana a ser como digo un niorai entendiendo esto nos presentan a los protagonistas que son matsuya y bisnu que digamos que son dos personajes que van juntos y luego kulkin y garda que también van juntos digamos que kulkin es una persona que trabaja en un departamento del gobierno y garda es su ayudante y ellos van a tener una trama propia y lo mismo que matsuya y bisnu lo mismo cada uno matsuya se encarga de temas de seguridad dentro de la ciudad parásito y bisnu se encarga de una cosa del gobierno entonces lo que va a ocurrir es que empezará toda una trama de investigación que van a realizar matsuya y bisnu porque la gente en este en esta ciudad como vemos en el prólogo por cierto el prólogo va a color y es una bizarrada muy loca que al principio dices bueno esto creo que me está hasta generando rechazo no pues uno empieza a leer el prólogo y ve que pues bueno fruto de una guerra y tal pues una persona pues puede sufrir mutilaciones y las prótesis que hay en esta ciudad parásito son pues imaginaros un brazo vale que tiene dos manos entonces una mano se engancha a la parte del cuerpo mutilada por así decirlo no y pues bueno sirve es como si yo tuviera una prótesis en forma de en forma de brazo bueno éste es estas prótesis son también objetos en sí mismo entonces también tienen su esencia la cuestión es que estas prótesis a través de una especie de no diré de sistema nervioso a través de una conexión es como que en el momento en el que se cogen a un cuerpo obedecen a lo que quiere ese cuerpo el tema está es que de repente hay gente que lleva prótesis y esas prótesis se están volviendo loquísimas hasta el punto de que están pues bueno empiezan por no hacerle caso a su huésped por así decirlo y empiezan por bueno a volverse loquísimas y empiezan a matar gente entonces empieza toda una investigación es una investigación que desde el principio nos damos cuenta que llega a las altas esferas y al tiempo que matsuya y bisnu van investigando nosotros vamos viendo qué relación guarda esto con los otros personajes que son culkin y garda y pues bueno vemos cómo realmente esta ciudad que teóricamente lleva como un ciclo que está dentro de un círculo vicioso que no acaba nunca luego acabaremos viendo que realmente por detrás hay toda una trama de corrupción veremos que no es tan fácil poder investigar según qué cosas sobre todo sobre todo si están relacionadas pues con los puntos haramichu o si tienen que ver con esto de los ni orai etcétera veremos que hay como un gobierno de esta ciudad un gobierno del mundo que no permitirá que se pueda investigar nada entonces eso ya de entrada huele mal claro al principio de la sensación de que el comic va a terminar muy pronto no es como que bueno ya me has explicado todo y esto va a acabar pronto pero se va complicando porque claro siempre que hay un vamos a decir un gobierno malo tiene que haber una resistencia entonces lo que va a hacer sin tar o cago es que en esas 196 páginas nos va a ir explicando todos los entresijos todos los entramados de esta ciudad y yo creo que será mucho más completo en ese aspecto que no por ejemplo el palacio infinito en este aspecto tengo que destacar también que claro al principio es como muy difícil de pillar no porque por ejemplo los muebles se reproducen y nacen nuevos muebles los muebles son un objeto en sí es decir tienen una esencia que también acumula puntos haramichu o sea todo está vivo no es una ciudad que vive entonces claro por un lado tenemos muebles locos miembros locos tenemos gente que está intentando investigarlo todo tenemos en miembros que están matando a la gente en una bizarrada loquísima y que luego al mismo tiempo contiene cosas de filosofía de religión de misticismo que al principio insisto es como que dices bueno yo aquí creo que no me estoy enterando de absolutamente nada pero hay algo que te hace seguir leyendo para intentar acabar de entenderlo y sí que es cierto que a medida cuando acabas el cómic como hay ciertas cosas que se repiten que yo creo que el autor lo hace para que la gente lo pueda entender pues acabas y dices bueno he terminado el primer tomo necesito ver cómo continúa esto porque sí que es verdad que lo que sería el el eroguro en sí no esa esas partes violentas explícitas y tal hay un momento que sí que es como que están muy condensaditas pero en cuanto empieza toda la investigación es como que las dos cosas se van mezclando pero digamos que el interés que te suscita el ver qué está ocurriendo porque hay muebles que se revelan porque hay prótesis que se revelan no pues todo eso hace que pues de alguna manera necesites seguir leyendo para saber cómo acaba me gustaría destacar que bueno el sentido de lectura es occidental porque esto originalmente se publicó en en italia y me gustaría comentar a diferencia del palacio infinito que sí que me ha dado la sensación de que aquí es como que shintaro kago ha corrido un poco más porque él en el palacio infinito que de maravillado por el dibujo por cómo llegaba al nivel de detalle de concreción aquí es como que es todo un poquito más rápido también es verdad que el cómic implica mucho movimiento no en todo momento sientes ese como ese agobio de que todo se está moviendo y como todo tiene esa forma como de parásito entre queda un poco de de asquete y que todo está sucediendo al mismo tiempo y que de repente pues ves una cabeza que explota o de repente ves un coche que va a toda velocidad digo coche entre comillas porque no es un coche es un transporte con forma de bicho con unas patitas de estas que también dan un poco como digo de rollo entonces es como que da la sensación de que shintaro kago ha corrido un poco más ya os digo que quizá ahora sí puedo decir que he entrado en lo que es el eroguro propiamente dicho y voy a continuar porque quiero ver cómo acaba pero desde luego tal y como me dijo el otro día carlos torralbo estoy en un momento como lector en el que es como que ya échame a lo que sea que yo lo que yo lo voy a leer y por eso necesitaba traeros también esta reseña y por todo esto os traemos la reseña de este ciudad parásito perfecto por cierto a la edición de monstruos pues bueno yo creo que ha quedado claro que me ha encantado y pues bueno vamos a ver cómo continúa ya os digo que no sé si luego haré reseña del 2 del 3 y del 4 a nivel individual como he hecho aquí sí que irá apareciendo en el vídeo de lecturas lo que está claro es que cuando termine sí que os diré qué es lo que me ha parecido lo leeré todo del tirón y así lo podremos comparar con este vídeo en este primer tomo pues bueno lo que os he dicho no esa trama de investigación me interesa quiero saber cómo avanza esto y me gustará ver si cuando lo haya leído todo diré oye pues sí pues sí que vale la pena oye pues no esto ha sido un desastre en fin esto lo sabremos dentro de unos cuantos vídeos en cualquier caso ciudad parásito si lo habéis leído por favor dejadme en comentarios que os ha parecido si os ha llamado la atención también como os decimos siempre en planeta fríptico nos podéis dejar lo que queráis me gustaría terminar diciendo que si esto os da como un poco de rollo como un poco de vértigo porque no habéis leído nunca nada de shintarokago y da la reseña del palacio infinito creo que es una puerta de entrada muchísimo mejor que esta porque esta a lo mejor puede ser un poquito un poquito liosa en cualquier caso si os gustan las cosas bizarras sí o sí esto es para vosotros y para vosotras como digo en comentarios nos podéis dejar lo que queráis nosotros nos despedimos aquí no sin antes recordaros que ahora os dejaremos enlace a otro tipo de contenido que hacemos por si le queréis echar un ojo lo dicho nos despedimos aquí y nos vemos en próximos vídeos nos vemos